Al mediodía de 12 a 3 de la tarde Vamos a llamar como siempre parte importante del elenco De nuestro espacio aquí en la cosa La siempre bella ¿Cómo va a ser? ¿Ella no está lista? Oh, pero le están maquillando en el aire Ah, pero mira que bien Ahora, debo decirte una cosa Ella no necesita mucho maquillaje Porque ella está como su apellido Aquí está Dice Bueno Pero ven acá ¿Y las navidades no pasaron? Esa pregunta Pero ya están llegando las otras Señores, buenas tardes, República Dominicana Besos grandes, Estados Unidos La gente que a esta hora sintoniza esta propuesta Que es aquí en la cosa Venimos como cada semana con muchísimo ánimo, energía Y un equipo que pone todo el corazón Para que tú que estás en casa Te sientas bien con el proyecto Con la propuesta que tenemos para ti en el día de hoy Así que no te muevas porque aquí es la cosa Bueno Dice ¿Cómo le fue a usted en Navidad? A propósito ¿La pasó bien? Muy bien Muy bien Mucho ánimo, mucha alegría Comite mucho lechón asado Mucha familia ¿Es verdad? Sí, así es Para mantener la línea ¿Verdad que en diciembre no se hace dieta? ¿Verdad que sí? Sí 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 Mira, Braulio Dame un paneíto ahí a Gise Para que tú veas Ay Sí, Gise vino más en la línea Que debiera ser lo contrario Pero mira Ella vino bien Mira Vino muy, pero muy bien Da una vuertecita Gise Para que el país pueda apreciar La elegancia de Gise Bueno De verdad que sí ¿Eh? Mira Hay que cuidarse Así es Vamos a llamar como siempre Cada semana con nosotros también Aquí está ella Renovada Soy Nuevo swing Vino más dura que nunca La máquina le llaman Oye eso Manolo Le llaman la máquina Jennifer Santos Hola buenas tardes Y bienvenidos una vez más A su espacio aquí en la cosa Como cada domingo Una producción preparada especialmente que es para ti Que estás en casita Así que ponte aquí porque aquí es la cosa Bienvenidos Bueno Ahí está la máquina Jennifer Y Gise Y yo En el medio Entre todas las mujeres Vamos a llamar Que luego de dos meses De ausencia Debo decir Debo decir Dime a ver Que mi mille Ya ha sido ni está en este programa No lo que pasa Que se toma vacaciones Ella estuvo Ella estuvo en Nueva York Ok Le cogió miedo al frío Arrancó para acá Y entonces Me pidió permiso Para durar unos cuantos días Ok En la isla turco y caico Me pidió permiso Para decirme Charly A mí me han regalado Un pantalón Un vestido enterizo Pero yo ando buscando Una tijera Para bandearlo De medio a medio Yo te la presté De verdad que sí Claro Hay que modificar el vestuario Ahora Yo fuera una mujer Y yo te digo la verdad Yo te digo la verdad Ajá Yo no me atrevo Hay que tener cuerpo Para lucir este vestuario Por eso mismo Por ejemplo Donde llega Si yo como mujer Ajá Donde llega la cubana Yo me voy Porque voy a pasar vergüenza Con este mujerón Ahí está Yisán La cubana La cubana La cubana Dale pa abajo cubana Dale pa abajo cubana Dale pa abajo cubana La que para tira La que para el pollo Oye oye lo bueno de eso es que la cubana la cubana aprende a estar tirada si la cubana aprende a estar apoyado a ella no se le puede poner mucha música y mucho menos si es rítmica yo no me imagino a la cubana bailando un bolero de verdad te lo digo ella es bailarina y baila de todo tú vayas pegado yo voy a ver si verla ahorita no te preocupes tú sabes porque tú estás salvando por el problema si no mírame vamos a llamar con nosotros también a esta hermosa simpática que también estará con nosotros cada domingo en aquella cosa la bella la despampanante vaya ari 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 de verdad que el equipo está completo se ve bonito y yo bendito entre todas las mujeres de verdad que sí vamos a ver dice que tenemos por el día de hoy bueno dame decirte charly a todos los amigos televidentes que en el día de hoy tenemos un segmento que estrenaramos el pasado mes de diciembre y es la cocina del domingo sé que usted que está en casa y quiere hacer algo diferente el domingo hoy va a poder aprender esas recetas fáciles que usted puede hacer en su casa y también tenemos lo mejor de la música urbana con charly valens aquí de charles 100% urbano en breve charly valens estará compartiendo con nosotros como cada semana nuestro amigo y hermano también julie mateo ras putin estará en breve en una interesante entrevista compartiendo con nosotros y sobre todo pues presentando su nuevo trabajo visual que ha hecho para este 2014 y todas las cosas buenas que suceden cada semana sandy sandy con la farándula bien en breve también sandy sandy vamos a ver cuál es el resumen que tiene sandy sandy en este inicio de año nuevo así que también tenemos la cabina caliente de nueva york con raúl grases que que va a estar en una revista muy interesante para toda la gente que sigue la música urbana con místerman yao y el h2 la chimbala que viene la en la cabina desde nueva york místerman yao místerman yao así es místerman yao la gente que quiere evitarse el problema que vamos a escondido puede ver esa entrevista interesante y con místerman yao así es cubana usted tiene su vehículo verdad que sí ya usted sacó la placa no quiere que la cubana se ponga a hablar de la placa usted lo que va a sacar de la revista la revista tú sacaste la revista ya tú sabes que hay un inconveniente pero si estamos en el proceso yo le voy a sonar pregunta a ustedes yo no sé si ustedes son casadas y a mí no me importa eso porque ustedes son compañera mía de trabajo no para yo enamorarme de ustedes voy a ser un hombre casado saludo para la chachi mira alguna vez en su vida uno de los novios o hombre de ustedes o esposo le ha pasado revista a ustedes como así que si le han pasado revista déjeme que hay para sacar la revista eso no tiene más yo he ido tres veces y me he tenido que ir si me está oyendo tú me entiendes entonces la están sacando aquí rica a no por lunes mañana vengo para acá de verdad que sí ahora a usted nunca le han pasado revista no yo creo que no que no no me han hecho fila no te han hecho poner a hacer fila ahora tú sabes por qué ya no lo han hecho para porque a ella no lo han pasado revista usted sabe que soy una fiera no lo que pasa es que tú tienes la luz trasera buena no te falta un foco tiene botiquín extinguidor para apagar el fuego que venga pero sobre todo usted tiene el triángulo en su carro que no tiene el triángulo porque usted no lo necesita porque no necesitan dos triángulos con uno solo es por eso es por eso y usted tiene vehículo usted no tiene vehículo pero usted tiene gato esto tiene gato ahora yo quisiera ver para que ella tiene gato si no tiene vehículo que usted va a subir para empezar por el exacto como dice la cubana que por algo hay que empezar entonces como yo tengo aspiración compró su gato alante por el gato de atrás que se monta el gato explíqueme eso entonces ella tiene un problema que ella compró un gato sin llave rueda explícame para levantar el carro el gato suyo hidráulico manual usted tiene los cables para yo emplearlo por eso yo decía que usted prende hasta tira claro en la introducción cubana me dice cielo nuestro productor que usted que mentira que usted no sabe yo emplear usted sabe yo emplear ok yo le voy a hacer una pregunta el rojo va con qué color el negro va con qué color usted lo que va a prender el carro cuando yo me quedo cuando yo me quedo en la calle yo lo que hago es que yo llamo un taxi le pago pero tengo mis cables a porque a usted le gusta que los taxis usted prefiere fácil un ejemplo william liriano le gusta yo emplear amigo mío sí pero en la taxista no como él tiene una guagua grande si a usted le gustan esos carros grandes sí 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 sobre todo anden o no anden ya le gustan grandes no hay que tener cuidado con eso tú sabía eso porque hay carros que se han quemado es un peligro hay gente tú sabes una cosa que hay gente que tú le dice ven para que me yo me dice no yo no yo me veo de verdad que sí hay sonó míralo ahí señores en la apertura de aquella cosa aquí está la bachata más pegada de este momento lo nuevo del cacique raulín dale gracias Gracias. 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 Gracias.